Con ustedes, este es el Maca California, DJ Alex. Bueno pues la siguiente tanda es el baile de la mamá, así que vamos a darle un poco de tiempo para que esté listo si quiere disfrutar de este baile. Mientras vamos a poner una otra canción. Soñar no cuesta, no, y con los ojos un media vez esperaba, imaginando a ciegas el palo de tu mirada. Y el chistre de tu voz, le rogaba al cielo que te deje llegar lejos. Mucho más que yo. Para abajo, para abajo, para abajo, para arriba, para arriba, para arriba. ¡Eh! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.